cómo estás pues estamos súper contentos contentas porque acaba de hacer una caca después de estar todo el día con el verdad oscar y haciéndole andar preguntándonos allí cada poco rato si había hecho caca y pendiente que hiciera caca pensando que el caballo vivía sin hacer caca por fin ha sido entrar aquí a su cuarto a pasarle suero y ha hecho una caquita preciosa que está un poco dura y llena de forraje así seco pero es un buen comienzo el problema que tiene él es que no tiene dientes bueno aquí delante le falta y si y si no lo tiene y aquí arriba igual otro y las muelas las tiene muy mal y tiene que comer papilla entonces a él le gusta parecer normal y a veces se pone a comer eno con fresno pero no lo digiere yo creo que se le ha hecho hay una pelota en el intestino y se ha impactado se le ha hecho hay una pelota atascada que no pasaba para abajo ni para arriba y no pasaba y por eso se ha puesto tan maldito cosas de abuelo verdad cosas de abuelo verdad y como premio esta noche vamos a cenar una sopa y vamos a cenar una sopa para hidratarnos más así que de momento vamos bien he hablado compatriantes que estaba pendiente y si tenía que venir de urgencia entonces me ha dicho si no está con mucho dolor que por suerte no ha estado con mucho dolor no está como juana el otro día tirado en suelo con mucho dolor sino que ha estado mejor pues ya es cuestión de tiempo que se va a ir recuperando que se va a ir recuperando y aquí cara de abuelo y te quedas de miedo ya yo te gusta el suero te gusta el suero te gusta el suero te gusta te gusta es super bueno es super 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 te gusta tu le ves de allí es que si esta se va wasting se va quedando se ram specifications van cerrando los ojos chiquedad y esto knock rod